El aspecto de que las mujeres siempre necesitaban ser salvadas por un hombre, que los hombres únicamente cumplían el rol de príncipe que iba a matar al dragón, príncipe que se enfrentaba al peligro y lo único que hacía era dar un beso y con eso mágicamente se revertía el maleficio, el hechizo, la maldición o lo que sea. Y por otro lado, en lo personal surgió porque hice un reportaje antropológico sobre los orígenes de Caperucita. La historia de Caperucita Roja tiene aproximadamente unas 60, 70 versiones en todo el mundo de una niña que atraviesa un lugar salvaje, amenazante, inhóspito para llegar a la casa de un familiar y es amenazada en el camino por un monstruo, un lobo, tigre. Cada país tiene su versión con su enemigo y con el destino al que va esta Caperucita, pero todas se parecen muchísimo en este contexto. Entonces me pareció muy adecuado y una idea, un giro de tuerca a la historia de Caperucita, contarla desde otro sitio, contarla desde el lado de que se unen varias Caperucitas para decir, oye, nos gustaría cambiar la historia porque en la primera desaparecemos o no tenemos un final muy feliz y la última versión, yo me atrevo a ir sola por el bosque enfrentando a un montón de animales y a lo desconocido y a la noche y a la oscuridad. Son protagonistas en la historia, sí, porque necesitan, primero, necesitan hacer escuchar su voz y también necesitan aprender a escuchar ciertas voces de experiencia y en la actualidad se habla mucho sobre tecnología, se habla mucho sobre ciencias y nos hemos olvidado de escuchar a nuestros mayores. Y en esto hay algo que es muy importante, me parece a mí, que el cuento trata de reflejar, es que aprendemos a hablar, nos enseñan a hablar y lo consideramos algo sumamente importante, pero no hay ningún caso en el que se enseñe a escuchar. Las dos generaciones, la abuela por un lado y Caperucita por otro, son dos voces muy válidas, tanto en la historia como en la actualidad, deberíamos escuchar mucho más.